Seguimos con las noticias. La Secretaría de Salud y Acción Social del municipio de Maipú nos comenta los detalles sobre el vínculo y la coordinación con médicos comunitarios. Vamos al informe. En Maipú está funcionando un programa que como vos bien decís se llama Médicos Comunitarios, perteneciente al Ministerio de Salud de la Nación. En el día de hoy vinieron dos personas responsables de este programa hacia la auditoría a ver cómo se estaba trabajando a tomar los datos, las asistencias, ver los proyectos que estaban funcionando en el programa sobre esto. Gracias a Dios se fueron contentos, no tuvimos ningún llamado de atención, así que bueno, ahora hay que esperar a ver si tenemos algún resultado de esto. Nosotros actualmente contamos con cuatro becas, de las cuales tenemos dos odontólogas, una psicóloga y una obstétrica, la función es atención de primer nivel de salud, o sea promoción y prevención, y a su vez trabajo con la comunidad. Como el nombre bien lo dice, acercarse a la comunidad a trabajar con todo lo que sea prevención. El programa ya está funcionando acá desde el 2012, o sea no tiene una fecha de finalización, continúa. Las dos odontólogas, la obstétrica y la psicóloga, atienden en Caps Banelli y en Caps Italia. Por supuesto, son nuevos profesionales que tenemos, como por ejemplo los odontólogos que antes no había, nos permitió incorporarlos, los cuales una de las odontólogas ya hizo un relevo de todos los niños del centro de día y ahora estamos procediendo prontamente a curar todas las patologías que se encontraron en los niños. Y así vamos haciendo prevención en todos los niños, adolescentes y adultos del municipio de Maipú.